Y divertido, así que no se lo pierdan. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buenas tardes, son las 5 de la tarde y estamos otra vez los adultos mayores, los sabios, el Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores otra vez como invitados en este espacio de Poesía Indie House de los compañeros Alejandrina, de la maestra Alejandrina y de Víctor Daniel. Y pues en esta ocasión nos han invitado otra vez a platicar con ustedes y como ya habrán notado con este pequeño cartelillo que fue la introducción a esta hora, pues vamos a tratar de explicar o de hablar sobre la memoria histórica, ¿no? Esto como continuidad, digamos, en cierta forma con el tema de la semana pasada que nuestro compañero Carlos Ramón Sepúlveda Luna y nuestro compañero Víctor Daniel Tomaro, ¿no? que fue, en cierta medida, creo que fue la formación del FER, del Frente de Estudiantes Revolucionarios, en la época de los 70s, a consecuencia, pues, de las circunstancias que volvían en ese tiempo a los jóvenes estudiantes dentro de la Universidad de Guadalajara y cómo se fue conformando, digamos, también a raíz y como origen de un barrio como lo es el de San Andrés, una confederación de barrios que llegó a tener una buena presencia, digamos, desde lo que fue el ambiente estudiantil hasta el nivel político, ¿no? político dentro de las circunstancias que se daban en los años 70s. Así que, pues, ojalá nos acompañen, participen y ojalá esta cuestión de entrarle a la memoria histórica, pues, les interese, ¿no? ¿Cómo ves, Mario? Sí, Mario Salazar presente. Bueno, afortunadamente va llegando el titular del programa. Ahorita se los presentamos. Daniel, ¿cómo estás? Bien, ok, de acuerdo, le seguimos nosotros. Vamos en este programa a hablar continuando con la charla del compañero Carlos Sepúlveda, pero no abundando en datos, sino en destacar la importancia de recuperar la memoria de la lucha que dieron en los años 70 compañeros jóvenes, muy jóvenes, por cierto, primeramente por la democratización de la Universidad de Guadalajara y ante el cierre de espacios y la represión muy fuerte, por cierto, a los jóvenes que participaron, pues, decidieron buscar otras formas de organización. Y ahora lo que nos toca a nosotros es hablar de la importancia que tiene el rescatar la memoria de todos estos luchadores sociales que algunos todavía cuentan entre nosotros y otros, desgraciadamente, ya partieron. Y otra parte será el mencionar la relación que tienen con la formación del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores, porque precisamente en estas luchas fue donde se formó el carácter, la participación y la experiencia de lucha de todos estos compañeros. Sí, bien, que... Bienvenido, Daniel. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, pues, lo que es memoria histórica, sobre todo en estos últimos, en este último mes, que ha sido septiembre y octubre, y se han dado eventos y a los que hemos asistido para conmemorar la vida, las acciones de parte de estos jóvenes, de algunos de estos jóvenes que, desgraciadamente, perdieron la vida enfrentando las circunstancias que les tocó vivir. Estuvimos, por ejemplo, la semana pasada en... La semana pasada, sí, fue el homenaje al Tom de Analco. Sí, correcto. Y en este evento se da una relación entre lo que fue la música del rock, el surgimiento del rock en español con Toncho Pilatos. Sí. Y que, tal vez, para muchos jóvenes, esta relación no tenga mucho que decir o no la conozca, ¿no? Más bien es eso, ¿no? Y es eso, precisamente. ¿Cómo relacionas la música del rock en español? Que en ese tiempo de los 60, 70, se escuchaba simplemente como refritos de lo que era música en Estados Unidos y que aquí en México se hacían refritos o covers, como se les llamaban, pero en español, ¿no? Y que en ese momento empezaron a surgir en México grupos como la Revolución de Emiliano Zapata, Toncho Pilatos, el 3 Soul, In My Mind, el 39.4, todo ese tipo de grupos que para muchos de los jóvenes que vivimos en ese tiempo, pues era la música. Es la música que nos daba, digamos, un respiro a lo opresivo que era la vida social para los jóvenes, los adolescentes en ese tiempo, ¿no? Pero que también muchos de estos jóvenes, a pesar de que les gustaba la música, esta música, no encontraron o no supieron encontrar la relación o no se enteraron de la relación que existía de esta música con la actividad política de los jóvenes de este tiempo, ¿no? Y es precisamente en este evento donde yo también volví a recordar, digamos, pasajes de los setentas con la música de Toncho Pilatos y la relación que tenía con la confederación de jóvenes de los barrios, de la confederación de barrios de los jóvenes en ese tiempo, las pandillas, ¿no? Y específicamente con el personaje de Tom de Analco, ¿no? Y que al parecer los que conocieron a estos personajes, a estos jóvenes, eran jóvenes ejemplares de un bar, de los barrios, eran gente que centraba la atención de los jóvenes que eran líderes y que hubo un momento en que tuvieron que retomar, digamos, la vida política para tratar de romper ese ambiente asfixiante que se sentía para los adolescentes en ese tiempo. No sé si recuerdas algo, Mario, sobre esto. Bueno, sí, como lo mencionas, el seguir las rutas que estos músicos, estos grupos de los setenta, como lo mencionabas, Toncho, la fachada de piedra, Spiders, todos ellos, daba, bueno, aparte de dar un respiro, daba la sensación de, o el ejercicio de la libertad, pues, ¿no? O sea, de alguna manera le daban sentido a la rebeldía de los jóvenes, pues, ¿no? Que algunos sí pudieron poner en operación esas ansias de libertad, incluso de demandar a partir de sus propias necesidades, de la búsqueda de espacios de participación, como todos estos compañeros de diversas colonias, ¿no? Que formaron esta federación, ¿no? También, como mencionas, parece, bueno, me parece a mí que es una de las partes más importantes del rescate de la memoria histórica el que los jóvenes de ahora conozcan que en otras épocas jóvenes como ellos se emprendieron una serie de luchas, una serie de demandas, ¿no? Que en aquel tiempo fueron señaladas por los medios, por la sociedad rancia de aquella época, por el gobierno, por la prensa, por la iglesia, como delincuentes, como ladrones, como rateros, etcétera, pues, ¿no? Y es importante, pues, que los jóvenes conozcan y reconozcan que cuando no hubo espacios de participación, pues, que el propio Estado pudiera abrir, que la universidad pudiera abrir, la sociedad fuera un poco más tolerante, pues, los jóvenes, por la vía de los hechos, se abrieron estos espacios, pues, ¿no? Entonces, uno de los propósitos de esta memoria histórica es reivindicar el que la lucha de los compañeros fue legítima, reivindicar precisamente la legitimidad de la lucha que dieron los compañeros y que incluso muchos de ellos perdieron la vida precisamente en búsqueda de estos espacios, de estos ideales, ¿no? De estos propósitos que, aunque no se reconozca explícitamente, el conjunto de la sociedad los está gozando en estos momentos. Fíjate que es importante, sobre todo, en este tiempo, en estos cuatro años del sexenio de López Obrador y de la Cuarta Transformación, se generó a raíz de esta nueva manera de gobernar una comisión nacional de búsqueda que tiene precisamente que ver con esta memoria histórica. Una memoria histórica que tiende a tratar de hacer justicia a las víctimas de la guerra sucia que se dio en los años 70, 60, 70 en México y hasta los 80, ¿no? Y precisamente el tratar de recobrar esta memoria histórica no es simplemente de traer el pasado o de abrir heridas simplemente por hacerlo. Se trata de que todos estos jóvenes que de alguna manera fueron aprendidos, secuestrados o desaparecidos, muchos de ellos aparecieron en los periódicos como delincuentes, lo que tú mencionabas, ¿no? Y no nada más es, digamos, afectar la razón política o la motivación social que llevó a estos jóvenes a emprender muchos la lucha armada, ¿no? Sino que también hay familiares, hijos de estos compañeros, de estos jóvenes, familias que a raíz del trato que se les dio a estos jóvenes siguen ellos, digamos, sufriendo de alguna manera ese anonimato y esa victimización al no haber justicia mínima para sus jóvenes, ¿no? Y entonces esta Comisión Nacional de Búsqueda que tiene que ver con la cuestión de hacer justicia porque no es nada más recobrar, como te decía, la historia para abrir heridas, sino se trata de enlazar los testimonios de todos los sobrevivientes para ir encontrando las hebras de los culpables de delito, si es que hay delito que es perseguir y que se haga justicia, ¿no? Y que de una manera esta herida siga abierta, tenga la motivación de sanar de manera definitiva tanto para víctimas como para victimarios, ¿no? Entonces, creo que la memoria histórica es muy importante y para nosotros como historiadores, porque muchos de los jóvenes de los que andan recabando a través de entrevistas los testimonios de los sobrevivientes son historiadores, ¿no? Por eso también se nos ocurrió tomar el tema hoy de la memoria histórica, ¿no? Víctor, adelante, ¿cuál fue tu motivación para platicar sobre esto? ¿Qué opinas de esta relación de la música con la lucha social? Por ejemplo, este caso del Tom de Analco con Toncho Pilatos y este grupo que fue el primero, según nos explicaban en el evento de la semana pasada, el primer grupo de rock que hizo sus propias composiciones en español. Bien, pues buenas tardes, saludos a todos los que nos estén sintonizando desde la señal de Guanatos FM, pues Indajau Radio, aquí estamos una vez más y corriendo por las calles de Guadalajara, ya se la saben, un gustazo tenerlos aquí de nuevo y qué bueno que ya andas por acá otra vez, Mario. Andaba gira artística, ¿no? ¿Sí lo mencionaron? Eso fue el compañero Mario, él estaba dando la gira artística y promoviendo todas las, recabando datos acá para traernos aquí a Guanatos FM. Pero bien, sí, abordando acá el tema ahorita en cuestión a esto de la memoria histórica y lo que comentabas, yo creo que cualquier manifestación artística o algo que nos quiera dar a comunicar algo, ella es la redundancia, enfocado con lo que viene siendo el contexto político y recuperar la historia, yo creo que siempre es muy importante, dado que a veces siempre estamos más acomodados a escuchar música que tiene otro tipo de contexto, ¿no? Otros temas que son como más ligeros, que son como menos, que son más cómodos, ¿no? Y el hecho de escuchar en alguna canción algún tema, no sé, de protesta, por ejemplo, hace poco escuchaba una rola de rock que hablaba sobre los sucesos ocurridos en Tlatelolco, del movimiento del 68, y que hablaba como en un proceso como de línea del tiempo, pues, narrando todos los hechos que habían acontecido, y si se queda uno, ¡ah, cabrón, chido, no! Inclusive lo podemos ver en los corridos, los corridos que hablaban de la revolución, o sea, yo, por ejemplo, hace poco que también comentaba con unos compañeros de trabajo, obreros en la construcción, que la mayoría, pues, acaso habrán terminado la primaria, o uno la dejaron trunca, o algunos ya en secundaria, sí, pero que, por ejemplo, les hablamos algo de la historia y el referente que tienen son los corridos. Hablamos de Francisco I. Madero, de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, y, ah, pues, ellos recuerdan una canción corrido y exactamente están hablando de historia, pues, a veces a lo mejor sin tener ese conocimiento, pues, o sea, de cómo se enlaza una cosa con la otra. Ahora, hablando de lo que mencionabas con lo de las primeras canciones en español, del rock, yo creo que es fundamental, dado que la música, pues, es algo universal, ¿no? Ahora sí que cada quien lo va a agarrar para dar a conocer un mensaje dependiendo del tipo de público al que uno quiere llegar, las personas con las que uno se rodea, pues. Y yo, por ejemplo, en la escena aquí de México, he escuchado mucha música que hable sobre el tema político y de recabación de datos históricos. Entonces, Poncho Pilatos. Poncho Pilatos, sí. Exacto. Yo recuerdo, pues, ahí hay algunas lecturas, algunas rolas que tienen y están en YouTube, pueden encontrar cualquier que hagan sobre eso, el TI, no sé. En esta nueva, ¿cómo se llama? Plataforma de Spotify. Sí. Ahí viene este... Y, por ejemplo, ahorita lo que yo veo, un fenómeno que se da mucho ahorita en estos tiempos, es que la juventud escucha rolas de, no sé, de los ochentas, de los noventas, o sea, como algo muy natural. Yo he visto muchachos escuchando rock de rolas, pues, pues, ya bien viejonas, que uno dice, ah, cabrón, pues, son las que yo escuchaba cuando estaba morro, ¿verdad? Pero, bueno, eso sería como mi... Hacía simple distancia ahí, ese cotorreo. Sí. Adelante, Mario. Sí, nada más un comentario breve. Eh, destacar que tanto la organización de los jóvenes en sentido político, como las propuestas musicales nacen en el seno del barrio, pues, ¿no? Y, bueno, también destacar que Toncho y el Tom de Analco eran compas, ¿no? Desde que eran morritos, pues, ¿no? Entonces, hay cada quien por su línea, pero, este... Pero fíjate, eso es lo que quería comentar, y es muy importante. Era gente del mismo barrio, eran acuates, eran amigos, y yo no sabía, pero en este evento de la semana pasada se da a conocer que prácticamente eran uña y mugre en ese sentido, ¿no? A tal grado de que ahí se manejó, que hay quienes han dicho que Tom de Analco, de alguna manera, a través de lo que era la guerrilla, le compró o financiaba de alguna manera los instrumentos del Toncho Pilatos, ¿no? A ese grado de mezclar, ¿no? Hermandad en un barrio. Y que ahí mismo se desmintió, ¿no? Los mismos representantes, todavía los que están vivos del Toncho Pilatos, ellos mismos dijeron que no, que esa era una de las leyendas urbanas que relacionaban a Toncho Pilatos, al grupo de rock, con Tom de Analco, ¿no? Y entonces, esa relación, pues, ¿cómo es un ejemplo, no? Perdón, Mario, no quería que se me pasara el detalle. Era un comentario en ese sentido, pero bueno, tratemos de avanzar un poco más adelante de las historias urbanas, pues, ¿no? Quiero comentar también que el pasado 23 de septiembre se ha mencionado en algunas ocasiones que hubo un evento en San Andrés para aniversario, pues, ¿no? De la Fundación de la Liga aquí en Jalisco. Y fue un conversatorio que nos pareció muy interesante, muy importante. Asistieron, pues, muchos viejos luchadores del barrio, también de otros barrios, ¿no? De otros colectivos, de la colonia Chapalita, ¿no? Pero sobre todo, lo que quiero destacar es que participaron o asistieron jóvenes, jóvenes que estaban sorprendidos porque no conocían esta parte de la historia aquí en Guadalajara, ¿no? Y se nos acercaron diciendo, bueno, nosotros venimos aquí por casualidad, dimos el flyer en el Facebook y venimos a ver de qué se trataba, ¿no? Y dicen, bueno, pues, es que esto no está en ninguna parte. Esto no es parte de la cultura oficial, pues, ¿no? Sino que es necesario, entonces, que en este caso los actores, los protagonistas, los que aún quedan, ¿no? Recuperando esta memoria histórica, pues, la hagan llegar a los jóvenes. Incluso hay muchos jóvenes en San Andrés que desconocen, ¿no? Desconocen realmente toda esta etapa de lucha, ¿no? Que, o sea, puso en los diarios, ¿no? En las primeras planas, pero sobre todo en la nota roja, la actuación de estos compañeros, ¿no? Sí, y hay que recordar que este próximo 23 de noviembre vamos a tener otro evento en la plaza principal de San Andrés conmemorando al Compa el 52 aniversario de... El asesinato de Compa, ¿no? De Arnulfo Prado Rosas por parte de los esbirros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Bien, y esta es una historia más que recobrar parte de esta memoria histórica que para nosotros como historiadores tiene que ver con recobrar la historia como ya lo había mencionado en algunos programas anteriores de esa microhistoria, esa microhistoria que no es la que aparece normalmente en los libros de historia de un país, ¿no? Ni siquiera de la historia de los estados, en este caso de Jalisco, ¿no? Y mucho menos de la historia de un barrio de Guadalajara. Hay un teórico, un historiador que impulsó mucho la microhistoria con sus trabajos que es Luis González y González y él decía de la microhistoria que es, digamos, la cenicienta. Él habla de tres tipos de historia. Lo maneja en su libro de Todo es Historia, ¿no? Dice que hay tres tipos de historia. Si me dejan más o menos aquí para no olvidarme o no decir una barrabasada, diría que aquí esto, ¿no? Voy a leer un poco, pero se trata de ubicar lo que es recobrar la historia de un barrio, ¿no? Que no es la misma, el mismo tipo de historia que aparece en los libros o en las historias universales, ¿no? La historia oficial. La historia oficial. Dice las tres historias. Dice, quizá fuera más correcto decir las tres principales maneras de recobrar el pasado o las tres especies que abundan más en el bosque de los recuerdos o los tres vestidos de batalla de Doña Clio. ¿Por Clio? Porque Clio tiene una percha sin fin. El bosque ha citado luz infinitas especies vegetales y la recuperación de ayeres cabe hacerla de mil modos. Para acabar enseguida basta decir el género histórico es múltiple. Supongo que nadie refutará lo dicho por Braudel. No existe una historia, un oficio de historiador que sí oficios, historias, una suma de curiosidades, de puntos de vista. Tampoco es arduo convenir conservantes en las tres fundamentales funciones de Clio, testigo del pasado, ejemplo y aviso para el presente y advertencia por el porvenir. Por aquello de que la historia es recobrar el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. La historia va más allá de estos tres objetivos de la historia que hasta ahora se maneja. Y él dice, también es fácil de aceptar de Nietzsche que esa triple función ha procreado tres historias, la anticuaria, la monumental y la crítica. Y para no extenderme demasiado, la anticuaria es el tipo de historia que se genera con esta manera de recobrar la historia de los barrios y de los personajes de los barrios, como lo estamos haciendo con estos jóvenes. Y dice aquí, la especie anticuaria es la cinicienta del cuento, fluye de manantial humilde, se origina en el corazón y en el instinto, es la versión popular de la historia, obra de aficionados de tiempo parcial, la mueble una intención piadosa, salvar del olvido la parte del pasado propio que ya está fuera de uso, busca mantener el árbol ligado a sus raíces, es la que nos cuenta el pretérito de nuestra vida diaria, del hombre común, de nuestra familia y de nuestro terruño. No sirve para hacer, pero sí para restaurar el ser. No construye, instruye, le falta el instinto adivinatorio, no ayuda a prever, simplemente a ver. Su manifestación más espontánea es la historia pueblerina o microhistoria, o historia parroquial, o historia matria, ¿no? Y de eso se trata, es de dar a ver lo que se ha querido ocultar durante tantos años, ¿no? Con esta microhistoria, con estas microhistorias, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta visión de un historiador que ha impulsado mucho este tipo de estudios de los barrios, de los pueblos, ¿no? En este caso, lo que se está haciendo con estas entrevistas dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda es precisamente esto, ¿no? Dar voz a los que no tenían voz y a lo mejor dar, digamos, un sentido a lo que pasó para las familias, para los sobrevivientes de estos compañeros desaparecidos, ¿no? Por lo que me ha tocado ver los testimonios de muchos compañeros, hay que reconocer que tiene mucha complejidad esta historia y obviamente la recuperación de la, metodológicamente, ¿no? Esta memoria histórica pues es mucho, muy compleja, pues porque aunque ya muchos de los compañeros de San Andrés presentaron su testimonio, pero ayer nos dimos cuenta que hay más material todavía que no comentaron con los historiadores, pues, ¿no? Cosas, como podemos decir, más domésticas, más finas, ¿no? De, por ejemplo, de las relaciones familiares y cómo se participaba de diferentes maneras en esta lucha, pues, ¿no? Sí. Cómo fueron sus respuestas frente a la represión, frente a la tortura, ¿no? Todas estas historias, por eso yo comento que es mucho, muy complejo este asunto, pues, ¿no? Bueno, cuando menos ya estamos en el camino de sistematizar todos estos testimonios y poder dar una versión más completa desde los actores de esos momentos, pues, ¿no? Pero, sin embargo, también hay que destacar que no es solamente la necesidad de la recreación de esos hechos, ¿no? Sino que, bueno, como decías hace un ratito, pues, que nos dé un norte hacia el futuro, porque la verdad es que estos compañeros que participaron en aquellos momentos, pues, siguen luchando, pues, ¿no? Siguen luchando, obviamente, en otras condiciones, pues, ya no traen ahí los fierros, ¿no? Para tirar plomazos, ¿no? Más bien están, por ejemplo, en el tema del desarrollo comunitario, en el tema de la defensa de los derechos humanos, acompañando a procesos como el de San Andrés, ¿no? Este, otro tipo de procesos, ¿no? Como para destacar que los jóvenes de aquel momento tuvieron la capacidad de dar una lucha como se dio, pues, una lucha clandestina, armada, ¿no? Pero que también tienen la capacidad de hacer propuestas, ¿no? De conducir procesos sociales más, más, este, de barrio, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿quieres comentar algo? No, mira, yo, este, ahorita estoy recordando que es muy importante a quienes los jóvenes que nos están escuchando recordar y señalar muy bien que el recobrar estas historias y que los jóvenes las conozcan como lo estamos diciendo no es para que actúen de la misma forma que los jóvenes actuaron en su tiempo, no. Cada, cada, cada generación tendrá que enfrentar sus propios problemas, su propio contexto histórico, sus propias condiciones y tendrán que luchar en contra de ellas, ¿no? Los escenarios. Los escenarios son diferentes, pero sí, recobrar la lucha de estos jóvenes como un ejemplo de que hubo generaciones que lucharon para tener lo que hoy tenemos, ¿no? Y que son los que menos aparecen muchas veces en los libros de historia, ¿no? Eso es lo que se trata también, ¿no? Y otra vez recordarles que este 23 es miércoles, 23, miércoles 23 de noviembre en la Plaza de San Andrés, un homenaje al compa Arnulfo Prado Rosas por el 52 aniversario de su asesinato, ¿no? Sí, pretendemos que sea un conversatorio, no solamente unas conferencias, ¿no? Sino preguntar de viva voz, ¿no? Comentar con la gente que sus emociones, sus sentimientos, sus visiones respecto de todo esto, ¿no? Porque habrá que reconocer ahora con este cambio de régimen las condiciones sociales ya se cambian, se transformaron de alguna manera, ¿no? Ya, por ejemplo, el salir a hacer actos como el del 23 de septiembre en la Plaza de San Andrés ya no es motivo de represión, incluso un compañero fue a solicitar permiso y se lo negaron ahí la delegación de San Andrés, ¿no? Por la vía de los hechos amparándonos en la constitución política, llegamos y no hubo ningún problema, ¿no? Entonces es un espacio que podemos decir que poco a poco se va recuperando, ¿no? Pretendemos que sea un conversatorio, hacemos la invitación abierta para que puedan asistir, ¿no? Justamente estábamos hablando la semana pasada, Carlos y yo aquí en la mesa que el hecho de que jóvenes con una visión se organizaran de tal manera para buscar un cambio social se ha repercutido a pesar que muchas veces nos han dicho que no sirve de nada pues a veces el levantar la voz, el decir lo que piensas o llegar a accionar pues de formas que para muchas, no sé cómo decirlo, para muchas mentalidades sería como las formas negativas o las malas maneras de poder llegar a buscar ese objetivo a veces he escuchado comentarios de la revolución y no han servido de nada sino para pues hacer más números en los panteones y pues nosotros hemos pensado totalmente distinto o sea Carlos ayer lo mencionaba la semana pasada el día de hoy nosotros estamos siendo estamos recibiendo los beneficios de las luchas de las personas que se atrevieron a hacerlo y nosotros a lo mejor no lo vemos por la cotidianidad pues estamos ya ahorita en las cosas ya es muy fácil que salgas puedes hacer una manifestación y no pasa nada en cierta manera ¿no? porque el hecho también de ha habido represiones pero no del grado en la que lo había para aquellos que lucharon años atrás entonces hemos tenido un cambio ahorita como lo mencionaba Mario de que uno pueda llegar y pues yo me pongo aquí pues hazlo como quieras o no sé porque yo estoy haciendo mis derechos ¿no? valer y pues yo también quiero mencionar algo está la invitación pública general para la presentación del libro del compañero Carlos Memorias del Fer que ya es próxima es este 20 de noviembre va a estar junto con Jorge Manuel Pérez en el marco de la doceava feria de libro usado y antiguo de Guadalajara va a ser a las 18 horas allí en los portales del palacio bueno va a ser dentro del foro lo que sí me hizo hincapié porque ahí vamos a poner bien ya toda la la información para que se den la oportunidad de ir y escuchar pues uno de los tantos y tantos testimonios que existen y que la verdad es una pues es una suerte que existan estos porque fueron muchas personas las que desaparecieron las que no pudieron dar su pues ahora sí que su testimonio pero a través de su lucha dejaron marcadas muchas vidas y los que sí pudieron salir con vida pues ahí está sí esto que mencionas Víctor sobre que las revoluciones sólo han dejado más espacio para los panteones dicen que la historia que en historia no hay no hubiera y que cada revolución se ha dado porque no había otra pues las condiciones obligaban a los seres humanos que vivían esas circunstancias a rebelarse acordémonos de la de la independencia acordémonos también de la reforma de la revolución y que en esta ocasión se da una revolución pero sin armas fue una revolución porque la gente ya estaba harta de cómo estaban dándole al traste a nuestras condiciones y al país ya casi estaba vendido más de la mitad del país en tierra aire y mar y que de alguna manera no por ejemplo para estos jóvenes que estamos recordando no había otra forma todos los toda la historia de las guerrillas en México para quienes les gusta la historia ahí están los libros y se están recobrando se están abriendo expedientes para darnos cuenta de cómo fue de cómo fue realmente la lucha en esta guerra fría en esta guerra sucia en México y que era que estaba en medio de un contexto de una guerra fría entre capitalismo y socialismo y entonces estos jóvenes eran digamos consecuencia de sus circunstancias ¿no? y de alguna manera para tratar de cambiar el sistema en el que vivían tuvieron que tomar primero la iniciativa de tratar de hacerlo desde adentro del sistema aquí está la historia de lo precisamente de la liga comunista 23 de septiembre anteriormente eran muchos grupos que se unieron para conformarla pero anteriormente cada uno de esos grupos vivió su propia historia yo recuerdo por ejemplo a este guerrero Lucio Cabañas y Genaro Vásquez Rubén Jaramillo todos ellos en su origen era gente que estaba inconforme con sus circunstancias y trataron de cambiarlas desde el sistema desde dentro ¿sí? acordémonos de que incluso Rubén Jaramillo se daba brazos con los presidentes pero ante el no cumplimiento de lo que le prometían que todavía era la cuestión del problema agrario pues no tuvo otra manera de llamar la atención que volviendo a tomar las armas y conformándose así Genaro Vásquez Lucio Cabañas también fue lo mismo trataron de cambiar desde adentro como maestros dentro del sistema las condiciones participando incluso en elecciones pero no les daban chanza y sin embargo todos los medios que había antes de llegar a la lucha armada y eso sí resalta bastante pues porque dice bueno mira aquí hay una historia de formas de lucha sin llegar a la cuestión armada no sé no se les hizo caso no se les se les dio su espacio su lugar escucharon su ciudad pues llegaron notaron como último y eso es algo que no sé si se puede mencionar por ejemplo los movimientos en otros países que también exactamente la misma el mismo sistema de represión pues hay que recordar todas las revoluciones de Centroamérica y Sudamérica y como por ejemplo un ejemplo muy claro el golpe de estado en Chile en el 73 contra Salvador Allende un presidente que llega con la voto democrático del pueblo es destituido por la fuerza y así Guatemala El Salvador Nicaragua Cuba entonces el hubiera no existe pero las circunstancias dirían las circunstancias obligan para sobrevivir si por ejemplo lo que ocurrió en el Politécnico no recuerdo exactamente la fecha que los medios lo consignaban como la balacera del poli la verdad de lo que ocurrió ahí lo distorsiona completamente porque señalan al grupo de los vikingos como los que causaron la balacera pero en realidad como muchos de los movimientos que mencionas de Centroamérica se dio la defensa armada necesariamente porque en la memoria histórica se destaca que se realizaba un mitin por parte de estos compañeros del FER en el Politécnico cuando llegan los gorilas de la FEJ disparando sin mediar palabra alguna disparando entonces en legítima defensa hubo una respuesta a eso muchas de las manifestaciones por ejemplo en El Salvador se hacían las marchas y ya había contingentes armados para la defensa para la resistencia armada no eran ofensivos todavía pero poco a poco fue escalando el conflicto y se tuvo que tomar otras medidas pero sí destacar que los primeros que empezaron disparando a matar tirando a matar fueron en este caso los de la FEJ y a partir de ahí se incorpora el ejército del estado y bueno ya tenemos los resultados sin embargo hay que destacar también que ante este tipo de cosas los compañeros no se quebraron adelante se siguió adelante y me parece que esta generación no va a ser olvidada de alguna manera es un ejemplo pues de que compañeros que aunque no tenían mucha conciencia social y política cuando menos tenían el sentimiento de su colectivo la idea de que es necesario incluso dar la vida por un mejor futuro y una mejor sociedad pero ese es otro punto que hemos tratado también de insistir ahora recobrando esta memoria histórica de los grupos de las pandillas de los barrios en ese tiempo y lo hemos escuchado de varios de los sobrevivientes que antes de que hubiera esta confederación de barrios había peleas entre los barrios lo de siempre porque me viste feo porque tomaste la morrilla tomaste la morra de mi barrio y aquí nomás mis chicharrones y esas cosas ellos mismos han manifestado que dejaron de hacer eso para tomar una conciencia social y tratar de cambiar a través de su lucha primero digamos desde adentro para cambiar las cosas y después cuando empezaron a reprimirlos pues igual a tomar las armas porque no me dejaron hacer las cosas como supuestamente tendrían que ser de manera democrática aprovechamos para mandar saludos si quieres iniciar bueno aquí tengo no se hicieron los mismos aquí tengo a Gerardo Pineda dice saludos hermano Víctor Chávez excelente programa carnal Juan Reus carnal está viendo este programa dice saludos al programa Cintia Crisol Franco Castro dice saludos Víctor y Sabios gracias Cintia Rosario Macías dice saludos a los tres morros que nos comparten historia historias que muchos ignoran Gerardo un saludo también Gerardo que bueno que estás con nosotros Mario Salazar también nos está viendo ah que bueno Mónica Terán dice lo bueno que aún existen personas que reivindican esas luchas que por muchos años el gobierno ha invisibilizado bien por ustedes señores bien no sé si acá José Luis Martín sí saludos para el programa desde Tlaquepaque para el programa Pues Indajados mis respetos maestros programones de los sabios y sabias ok gracias este Bertilia Milagro saludos hasta México desde Cali Colombia para el programa Poesín de Jaurradio saludos sabios sabias me pongo de pie ante sus conocimientos ah que caray dice este Enrique González saludos al programa saludos a Víctor Chávez saludos y es un agradable su programa y el tema de hoy César García saludos para el programa de Poesín de Jaurradio saludos para llevar este excelente programa Alma Villaseñor saludos sabios desde Dubái su programa es muy original y auténtico con sus comentarios un gran saludo saludos desde Dubái somos globales están cerca están cerca por allá el mundial mundial de fútbol bien pues no sé si hay por aquí más saludos creo que ya no bueno si no hay más saludos yo quisiera articular todos estos bueno estos dos programas el de el que se dio contigo y con Carlos Sepúlveda junto con este de recuperar la relevancia de la memoria histórica con el centro de desarrollo humano integral de las sabias y los sabias mayores primero quisiera empezar señalando que estos fueron los orígenes ¿no? de la mayoría de los miembros del centro de desarrollo humano integral desafortunadamente ya se fueron algunos compañeros ya partieron compañeros como el Guaymas como Mario Álvaro Cartagena López ¿no? como Raúl Renato Juárez Cruz también como Raimundo Rubén Hernández Castillo pues ¿no? compañeros que estuvieron al frente en todos estos eventos ¿no? de la lucha armada de los setentas pues ¿no? junto con otros compañeros más otros compañeros participamos en procesos políticos no tan fuertes pero si estuvimos de alguna manera en los procesos que se han dado en la región desde los años ochentas ¿no? entonces este es el origen real que permitió que nos fuéramos constituyendo en un proyecto que en principio destaca la importancia de la participación de los adultos mayores ¿sí? y que no abandonamos las luchas que dimos durante 30, 40 o 50 años en el caso por ejemplo de Carlos Sepúlveda ¿no? sino que continuamos en las luchas de diferentes maneras ¿no? ahora destacando que nosotros como adultos mayores somos poseedores de un conjunto de saberes no de la sabiduría así en abstracto sino de un conjunto de saberes por ejemplo que a Carlos Sepúlveda lo invitan a que vaya a dar una plática sobre cooperativismo cuando tiene una experiencia enorme sobre cómo formar cooperativas Carlos ¿no? cómo formar organismos de la sociedad civil cómo capacitar gente como por ejemplo Delia hace promoción de la salud a través del acondicionamiento físico y una serie de técnicas ¿no? cómo a través de la cultura se crea la conciencia de clase todo esto es lo que nos ha permitido todos estos saberes que se ponen a disposición de los colectivos de la gente que lo requiera la gente que lo pide le van dando forma este proyecto del Centro de Desarrollo Humano Integral y lo más importante es que esta experiencia de tantos años han creado lo que le llamamos el capital social es decir este componente que genera prácticas de confianza trabajo asociativo trabajo organizativo que nos ha permitido ir avanzando pues ¿no? este proyecto lo iniciamos en plena pandemia ya estamos por cumplir tres años de que lo diseñamos y lo estamos echando a andar con nuestros propios recursos eso hay que destacarlo entonces el mencionar todas estas luchas pues ¿no? y lo hemos estado viendo con los compañeros del colectivo acá con Jorge con Luchita ¿no? con Richard que es importante sí tener presente que muchos de nuestros compañeros en la lucha pues perdieron la vida y hay que estar señalando que no fue gratuito y han logrado conseguir de alguna manera lo que se planteaban pero es necesario seguir avanzando seguir avanzando y que en este caso podía ser a partir de la defensa de los derechos humanos no únicamente de los adultos mayores sino de todos por ejemplo me parece que lo más cercano ahí es lo que está ocurriendo en el parque de San Rafael entonces sí quisiera señalar bueno señalo esto que los orígenes lo que forma a los participantes en el Centro de Desarrollo Humano Integral fueron todas estas luchas que se dieron desde los 70 80 90 y hasta la fecha y continuamos continuamos sobre todo Carlos Sepúlveda que es el lajonjolí de todos los moles que hay que señalarlo es un referente social aquí se le reconoce en la región él está cotidianamente cotidianamente realizando dentro de proyectos incluso hace que fue ayer le marqué acabo de venir a una conferencia me inscribí en unas pláticas charlas que va a haber unas capacitaciones o sea siempre activo y es algo que sí hay que destacar para que no se lo pierdan este 20 de noviembre ahí en la feria del libro usado y antiguo en la presidencia en la presidencia municipal de Guadalajara para echarnos una vuelta ahí este y bueno ¿cuánto falta? falta unos 8 minutos bien este yo quisiera ahorita estamos comentando antes de entrar al programa por ahí en facebook o de estos flyers que están lanzando de estos micro tiktoks que por ahí salen promoviendo la marcha de mañana que el INE se defiende y en este pequeño video que hacen para defender supuestamente al INE hacen regresión en eventos como el 68 en eventos como la guerra sucia con la desaparición y secuestro de los jóvenes y digamos también con lo del 71 el halconazo del 71 y dicen todo esto pasó porque no teníamos un INE que este defendiera y que el actual gobierno quiere desaparecer el INE y van a regresar pero no recuerdan que estos que están defendiendo al INE son los que propiciaron esas matanzas fíjate lo que es manipular la historia políticamente y de eso se trata si nosotros como ciudadanos no conocemos la historia fácilmente vamos a caer en los garitos en estas mentiras y entonces creo que por eso es muy importante seguir recobrando la memoria histórica y esta microhistoria esta historia de personajes como los jóvenes de la guerra que cayeron de la guerra fría o jóvenes que intentaron cambiar el sistema y que desaparecieron o los desaparecieron ahora no sé ustedes como valoran esto este manipuleo de la historia por parte de quienes generaron antes estos desastres y ahora se hacen quieren hacer defensores y echarle la culpa a alguien que está ahora en el poder bueno está muy interesante este punto porque hay que señalar que varias generaciones de los jóvenes se formaron en el neoliberalismo o sea después de bueno desde Salinas hasta la fecha pues y el neoliberalismo así como enfoque les borró la memoria incluso hay un hay un programa en YouTube que se llama el proyecto cultural del neoliberalismo dura un poco más de una hora y ahí mencionan entre otras cosas que era necesario cambiar precisamente un coco watch un lavado de cerebro de las generaciones para que se perdieran como ciudadanos que se transformaran en consumidores y van a consumir lo que las empresas de nosotros les estemos ofreciendo entonces ese es un punto muy importante porque vemos que en estos treinta y tantos años ¿no? del neoliberalismo no hubo precisamente la formación de conciencia crítica muy pocos jóvenes por decisión propia ¿no? se dieron a la tarea de generarse preguntas y buscar respuestas de manera crítica pues ¿no? entonces yo creo que la gente que está llamando a la a esta marcha en ese sentido pues está apelando precisamente a que funcionen pues estos mecanismos de de la de la ¿cómo? de la programación ¿no? desprogramación desprogramación pues pero yo lo dudo yo lo dudo y lo mencionan así dicen abiertamente dirigido a los jóvenes de treinta y cinco años ¿no? o sea fíjate este bien ¿cómo cómo todo lo que no dicen es lo más importante ¿no? ¿cómo cómo este seleccionan precisamente los treinta y cinco cuarenta años de neoliberalismo ¿no? que son los jóvenes que no tienen ni idea de estas historias ¿no? de la historia Sí pero bueno yo creo que ya muy poca gente ¿no? de muy pocos ciudadanos se tragan todos estos carlitos ¿no? lo vamos a ver precisamente en la en la marcha pues ¿no? incluso habían estado denunciando aquí en Guadalajara que el propio rector está obligando a maestros de asignatura a que se presenten a la marcha en México pues ¿no? que las van a pagar todos y por lista y el que no vaya pues se sabe Dios que vaya a pasar corporativismo ahora nada más antes eran en el sindicato y en los partidos políticos pero hasta en las universidades ¿no? y más y qué qué malo que sea en una universidad pública como la Universidad de Guadalajara ¿no? pero bueno eso puede ser un arma y qué malo de los jóvenes que no sepan sacudirse ese tipo de dominio de manipuleo ¿no? pero hay que señalar también que son patadas de ahogado pues ¿no? andan desesperados precisamente porque han perdido el espacio político que les permitía manipular a las masas pues ¿no? y a todos los sectores pues en este caso a los estudiantes en la Universidad de Guadalajara ¿no? en términos generales pues pero yo considero que la lucha sigue cada vez hay más claridad en los ciudadanos cada vez hay más claridad en este en la necesidad de la participación en la reflexión crítica sobre lo que está ocurriendo y este cada vez hay más organización cada vez hay digamos más colectivos de la sociedad civil que asumen el compromiso de avanzar en la transformación del país y asumen como parte de la cuarta transformación no necesariamente que tengan que participar en el aparato político electoral sino que asumen el compromiso de poner su granito de arena sí es como apelar a que la cuarta transformación surja de nosotros como ciudadanos de transformar nuestra mente y nuestra visión de cómo están las cosas de informarnos y mediante esa información convencernos tomar conciencia y participar ¿no? sí pues bien ya nos acercamos a la hora yo creo que también hay que hacer un round dos de todos de esto de la memoria histórica ¿no? sí sí digamos fue un tanto improvisado este asunto pero sí señalamos algunos puntos la memoria histórica debe de convertirse en un instrumento de lucha ¿sí? que dé de manera crítica los nuevos horizontes de la lucha pues ¿no? hay una lucha política no necesariamente la lucha electoral ¿no? la sociedad debe de buscar sus propias formas de organizarse y seguir avanzando en ese sentido que no que sea autónomos independientes no ni corporativizados ni sujetos de ningún clientelismo ¿no? bien pues entonces cerramos invitándolos de nuevo a la al evento del 23 de noviembre en la plaza de San Andrés en el kiosco a las 5 de la tarde 5 de la tarde en conmemoración de Arnulfo Prados Rosas el compa ok y lo vamos a estar comentando en las redes sociales en Centro de Desarrollo Humano Integral pasen a darle like para que se enteren de lo que va a empezar a ver ahí también vamos a moverle más y también chequen no se les olvide 20 de noviembre la presentación del libro Memorias del Fer con nuestro camarada Carlos Sepúlveda a quien mandamos un fuerte abrazo un saludo y también ahí chequen la página pues Indahouse vamos a estar subiendo la información que también aquí estuvimos hablando un poco para que le echen una checada y pues bueno José Luis Reos Mario Salazar Víctor Chávez y aquí estuvimos pues Indahouse Radio gracias gracias